Hola, ¿qué tal los héroes del YouTube? Bienvenidos a la cuarta, quinta, parte de Gigamano no sacó Yorute. Y vamos a seguirla porque fui una mala persona y me quedé en lo más importante. Wow, vamos a cargar. Nos quedamos aquí, desde el otro. Está muy fuerte. Y bueno, aclarar que quiero que duren 30 minutos porque sí son juegos un poquito largos y no los quiero aburrir tanto porque hasta yo me aburro grabando 40 minutos. Bueno, no es que me aburra, me canso. Me canso porque esto lo grabo sola. Y ya, vamos a seguirlo. A ver qué tanto lleva. Desde el otro lado de la puerta, escuché una voz de una chica llorando. Recapitulemos. Este, Kanagi. Estaba escuchando a alguien llorar desde el baño y el baño no lo dejaba salir. Porque fue a buscar el botón de María. Después de que Gigamano la muñeca, pues... Como que le mandó mensaje subliminal, ¿verdad? Entonces, continuamos. Todos los pelos de mi cuerpo se pararon. Y sentí una gran presencia pasar a través de mí desde la cabeza hasta los pies. Y así dejé de respirar, como si estuviera comprobando que ese... No era una ilusión auditiva. Estás rogado. Pero si era real, no había necesidad de este tipo de confirmación. Porque solo había una entrada al viejo edificio de la escuela. Y luego de entrar rápidamente la cerré con llave. No hay forma en la que alguien pueda venir aquí. No hay forma en la que hubiera estudiantes escondiéndose hasta ahora. ¿Quién dice? ¿Has visto los periódicos donde hay gente luego se queda escondida? Y no hay forma en la que alguien esté ahí afuera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Básicamente, esconder mi respiración y revisar eran en sí mismo. Una confirmación de que algo estaba pasando. ¿Por qué tuve que hacer eso? ¿Eso significa que claramente escuché ese meso meso justo ahora? Tengo que calmarme. Revisar mis oídos. Pero esa presencia de ese llanto sollozante desde el otro lado de la puerta no va a desaparecer. ¿No se irá? Solo estoy escuchando cosas. Es una alucinación. Me emocioné demasiado y escuché lo que no estaba ahí. Eso es. Esto debe ser los restos de mi humanidad. Estos tienen que ser esos malditos punzados de culpa. Seguramente ya que volví al lugar donde la maté, debo estar sintiendo culpa de matar a María. Y debo estar alucinando al fantasma de María dentro de mi mente. En otras palabras, lo que está ahí afuera es mi deseo de culparme, mi buena coincidencia. Después de todo... Tú ahí. Por favor, escucha mi penosa historia. Ahora esa no era una voz en mi cabeza o una alucinación. Eran palabras que llegaron a mis oídos. Y esa voz no era otra que la de María. Ma... 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 ¿María? ¿Es esa María? Esa me hizo. Esa me hizo. Quien quiera que sea, solo lloró. Pero esa voz agitada con sollozos respondió a mi pregunta. Pero en ese día yo seguramente maté a María. Y la arrojez... Y arrojezco a ver a un tanque escéptico. No hay forma en la que María pueda estar aquí. No hay forma en la que pueda estar viva. Ahora... Ahora Kanamori... Kanamori, no Kanagi. ¿Por qué decía Kanagi? Bueno, era Kana. Ahora Kanamori estaba en el extraño mundo del viejo edificio de la escuela en la profundidad de la noche. Inconscientemente se dio cuenta de la lógica del mundo de los espíritus. Porque sin ser limitado al razonamiento del mundo humano donde algo asesina ya no existe. Él entendió que del otro lado de la puerta, la muerta María estaba ahí. ¿Él entendió? En otras palabras, el fantasma de María estaba ahí afuera. Él entendió la verdad. Que no puede existir. Esa voz llorando del otro lado de la puerta. No. Mientras el fantasma de María continuaba con sus lamentables llantos, comenzó a condenarlo a él con sus palabras. Me obligaste a hacer cosas horribles. Me obligaste a hacer cosas horribles. Y luego me mataste al final. Eso fue lo más cruel de todo. Matarte fue lo correcto. Eres estúpida. Es lo único que hice. Piensa. Si la policía se hubiera enterado, ¿era lo correcto? Si te hubieras dejado vivir, hubiera ido a una cabina de policía con esas piernas tuyas. ¿No es cierto? Yo no haría algo como eso. Después de todo, si decía algo al profesor, mostrarías de vergonzoso video. ¿Video, eh? Perdón. ¿Realmente creíste que algo como eso sería una amenaza para ti? Así de util era. Pero, 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 pero yo quería volver a una vida normal. Porque si me dejabas volver a esa vida normal, mantendría lo que hiciste en secreto y lo hubiera protegido. Podrías decir cualquier cosa con esa boca tuya, verás. Podrías haber dicho eso y luego ese día después de la escuela hubieras ido a la policía. ¿No es eso cierto? Y si le pedías ayuda a la policía, hubieras hecho como te dijeran y resolver las cosas inmediatamente. El único lugar donde nada cambia cuando la gente pide ayuda es en las series de televisión. ¡Y esto es un juego! Así que... Aquí nada hubiera cambiado. Ah, perdón. Los audífonos me prestaron muchas gracias. El profesor tiene mi video. Se rompe a mi promesa. Entonces el profesor... Kanamori, tú torturaste a esa niña y sabías de que era capaz y no era capaz. O sea, ¿no le creíste a la pobre? Incluso como fantasma eres tan... patética, realmente patética. Realmente creíste que este tipo de video se compararía al avisarle a la policía. La policía no es estúpida. Antes de mostrar ese video me arrestaría. Sería arrestado antes de que pudiera editarme. Irían a mi casa y aprovecharían las cintas, mi equipo. Todo sería evidencia. Si realmente creías que ese video era material de chantaje, incluso después de tu muerte, entonces te felicito. Incluso en la muerte me haces reír. Así de estúpida eras. Hasta en tus últimos días. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Los sollozos de María se tiñeron aún con más dolor. Que hayas creído que podrías ser usado en tu contra. Te felicito desde el fondo de mi cocoro. ¡Qué feo! Tal vez lees muchos mangas, y fuiste y absorbiste tanto conocimiento inútil, y en tu necedad probablemente te sentías satisfecha en el mundo que creaste. Cocoro. Pobre Cocoro. Si hubieras tenido al menos un amigo al que pedirle ayuda, te hubieras dado cuenta de un error tan estúpido enseguida. ¿Ya ves, María? Pero eso es de caso a Chabelo y mucho... Pero tu complejo de inutilidad te impidió ser amigos. Este mundo, verás, es sociedad. La sociedad está hecha de las relaciones de persona a persona. Y tú, al ser negado de esas relaciones, y quedar fuera, realmente te volviste los restos de la sociedad. Y gracias a eso, realmente creíste que ese video inútil se podía haber usado como material de chantaje. ¡Qué triste! Como tu maestro, lo siento por ti desde el fondo de mi cocoro. Cuando me encontré contigo y con tus padres, e incluso te aconsegué hacer amigos, no tenías nada más que excusas. Y pensar que creí que te darías cuenta de ello al borde de la muerte. ¡Incluso después de la muerte no lo entiendes! ¿No es así? ¿Estás diciendo que yo fui estúpida? Sí, y que mi celular acaba de sonar. Callemos al pobre celular. Somos en vibrador. Perfecto. Hanzador de seco. Uh, ya veo. ¿Por qué Kanamori tiene cejas de mujer? O sea, literal, la agarra en su cara, redibújala y parece una hermosa mujer. Kanamori se vuelve más o menos en cada camino. Entonces, te doy las palabras directamente desde mi boca. ¡Eres una inepta! ¡Una imbécil! Incluso si eres una niña, pretendes tomar una mirada filosófica de la vida y convertiste tu condición de resto de la sociedad en una virtud. Y sentiste que era demasiado problema incluso pedir ayuda con tus tristezas y abandonaste la sociedad. Ya me pregunto por qué le está agarrando la cara si se supone que no la podía ver. Bueno, has caído al mismo fondo de la pirámide de la sociedad humana. Eso... No puede ser. Esas cosas terribles que te hice vivir. Es cierto. Esa era mi lección privada, verás. Cuando te enfrentes con un problema que no puedes resolver sola, ¿qué haces? ¡Es cierto! La respuesta era pedirle ayuda a alguien. Si le hubieras pedido a tus amigos, a tu familia, podrías haber tenido la oportunidad de llegar a la respuesta correcta. Pero no hiciste amigos. Ni siquiera te abriste con tu familia. Independientemente de las instrucciones que te di. Y el tiempo de clase se agotó. No. No es como si se hubiera agotado el tiempo. No quería pedir ayuda, pero... Incluso si no hice amigos, he podido haber estado equivocada en no pedir ayuda. Yo... Pero... Yo luché. ¡Luché contra ti! Como yo ordené, te volviste como un gato o como un perro. Arrojaste tu dignidad humana. Y admitiré que te esforzaste de alguna manera. Pero ese tipo de cosas no tiene valor en ninguna manera. De ninguna forma, perdón. Esto resultó en eso. Llevaste a tu oponente a un frenesí. Y luego fuiste estrangulada hasta la muerte y tu cuerpo incluso fue arrojado a un pozo. Pero... Aparte de esos resultados torpes, ¿cómo querrías que te evaluara? ¡Sólo puedo decir que eres un idiota! Sin puntos. Tienes un cero. Eso es lo que llaman coraje temerario. En vez de tener ese tipo de coraje, deberías haber tenido el coraje de llamar a la policía. ¡Chocote! Y ni siquiera hiciste eso. Lo que eres ahora es el resultado de eso. ¿Y qué parte de eso estás diciendo que debo alabar? Dicen que la única cosa que puede curar la estupidez es la muerte. Pero aparentemente ya estaban equivocados. Parece que incluso la muerte y la estupidez no puede ser curada. Tendría más sentido. Incluso el alma de María después de la muerte fue humillada. ¿Quién decidió que las almas difuntas eran más fuertes que las que aún viven? No existe tal regla. Al momento de la muerte, al momento de que uno deja atrás una vida, una vida, su existencia es un placer. La leve esperanza que mantenía María y esa ilusión de que, si dejaba de ser humana, podría ganar la fuerza para tener su venganza después de la muerte, comenzó a desmoronarse. Porque María entendió ahora. Esta no tenía nada que ver si podía convertirse en mes o mes o sano o no. Su poder para vengarse a sí misma. No, el poder para poder luchar. Era el poder de entender algo, de hacer algo. Por mucho que creyera que si volvía algo, que si se volvía algo además de humana, podría tomar su venganza con el responsable. En ese tipo de posición no había poder con el que pudiera luchar en absoluto. Los que tienen el poder de luchar están entre los humanos. No, luchar es vivir. Cuando se rindió, cuando renunció a vivir, había perdido para siempre. Porque ella había muerto, independientemente de si María entendió qué significaba luchar realmente. ¿Qué significaba realmente tener coraje? Ella estaba por encima de los requisitos para pelear en esa arena. El requisito para pelear. Ese era estar vivo. Su maestro pudo haberle quitado la vida. Pero escuchar la oferta de Higa mana de convertirla en yukai. Que si se convertía en yukai, podría regocijarse en venganza. Al final era ciertamente inopilinous e insensato. Y por lo menos si ella tenía el valor de pedir ayuda a alguien, ella seguramente seguiría viva. Aún viva peleando, tal vez incluso ganando. Eso podría haber sido su manera de salir de este destino. Ella se rindió. Y así su destino reside eternamente por ese hombre. Sin ninguna escapatoria. De esta forma, incluso después de la muerte, seguiría siendo humillada eternamente. ¡Hobre María! La voz de María ya no llegaba en el sollozo. Solo podían ser descritos como lamentos. Tampoco eran ofensivos como si quisiera maldecirlo. Fija como el destino de la venganza eterna. Sin luchar contra ello, solo podía llorar en su misión. Con su ser humilde. No era que María pensaba que su existencia hasta ahora era triste. O que tenía remordimientos. Pensamiento siguió cruzando su mente. Que si ella pudiera volver a ese día, no hubiera sido violada de esta forma. Se convirtió en una víctima. Perdió su coraje y voluntad de luchar. Ya no pudo reunir más fuerzas. Sin embargo, había dejado su voluntad de vivir atrás. Y llegó a creer en el sueño de lograr su venganza dependiendo de otros. ¿Ese tipo de persona siquiera tiene el derecho a vivir? La muerte era esperada. No tenía ningún derecho de vivir. Y así ser asesinada era el resultado obvio. En otras palabras, era inevitable. Así que finalmente te he dado cuenta de qué clase de horrible existencia tienes. Ya veo. Me alegro de que te haya dado estas lecciones suplementarias. Finalmente, esas lecciones te enseñan algo. Me doy cuenta de por ello. De ello por tus gritos de arrepentimiento. Así que tal vez deberíamos acabar nuestra sesión de clase. Canamori alcanzó la cerradura de la puerta. Cuando sus dedos tocaron la cerradura, sonó un golpecito. Y eso aterró en gran medida a María. ¿Qué... ¿Qué hace? Voy a acabar con la clase. No has aprendido la importancia de la vida justo ahora. Si es así, entonces debes empezar tu próxima vida. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Ah? ¿Qué... ¿Qué quiere decir? La puerta fue desbloqueada de un golpe. María escuchó ese sonido dejar un corto eco. El bloqueo se había ido. Si Canamori abría esa puerta, expondría a la María que estaba allí con sus propios ojos. Para María, el aterrador hombre que la mató una vez apareció nuevamente frente a ella. Para María, el viviente Canamori detrás de esa puerta era aterrador. Incluso hasta ahora, ella nunca tuvo el valor de mirar a los ojos. Pero Canamori ya tenía el coraje de mirar directamente al fantasma de María. Después de todo, esos temibles espíritus ya se han borrado del mundo de la razón humana. Canamori sabía. En la brecha entre antes de que uno es privado de la vida y después de la muerte, las almas de los muertos solo pueden estar en otro tiempo. Una vida miserable conduciría a una vida futura miserable. A pesar de que ella había muerto, María seguía siendo María. Vivo muerta, se dio cuenta de que no importaba de qué lado de la línea estuviera. Pero María se dio cuenta de ello demasiado tarde. Porque redujo... Porque reducí a un humilde espíritu. Ella ahora estaba aquí. Bueno, ya que no puedes descansar en paz, es hora de mostrarte tu miserable forma. No. No, Abra. Es inútil, ya ves. ¿Ah? Con la crueldad de un verdugo dejando caer la hoja de una guillotina, Canamori abrió la puerta. Era una escena bizarra. Aunque él había abierto la puerta desde el interior de la cabina, él seguía allí en ese puesto. Pero la figura de María estaba ahí, con el mismo aspecto que aquel día en que él asesinó, con la misma manga derecha sin un botón, con una herida que dejó en su garganta desde donde la estranguló hasta la muerte. María pronunció un chillido de miedo y retrocedió, pero ya tenía un lugar reducido. Sin un lugar para escapar, su espalda rápidamente chocó contra la pared, empezó a temblar, y mientras se estremecía con el temor por Canamori, sus ojos suplicaban que no se acercara más. Es verdad, eres una indefensa, Sopenka. No existe examen digno de un estudiante tan malo como tú. Eh, creo que estoy yendo demasiado rápido. Si voy muy rápido, me dicen en los comentarios. Es que me emociono. En tu próxima vida, asegúrate de pensar en lo que te he enseñado. Podrías estar rezando por conseguir una existencia que valga más la pena. ¿Qué piensas hacer, Sensei? Desde que apareciste ante mí de esta manera, a mí me parece que no te he matado totalmente. Estoy diciendo que en orden para que puedas arreglar las cosas en tu nueva vida. Sensei te va a extrangular una vez más, extrangulándote hasta tu muerte. ¡No! 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 El estado de pánico fue más desbordante que cuando María estaba viva. El dolor que sintió cuando giraba la pared de la muerte era algo que solo los muertos podían entender. El miedo es saber lo que se sentiría una vez más. Solo podía ser imaginado a través de aquella bizarra expresión que dejó en su rostro. No, no quiero, no quiero ser asesinada. Si no quieres eso, entonces, ¿qué harás? Deberías pedir ayuda, pero no hay nadie que te ayude. Estás sola aquí, ya veas. Entonces, ¿qué harás? Mientras María llora y gritaba, ella agarró a Kanamori. ¡Sí, María, sí! Y mientras la garganta de Kanamori fue tomada por ambos delgados brazos, las manos de Kanamori también tomaron la garganta de María. ¡No, Kanamori! ¡No! Ok, un volado. Yo le apuesto a María. Sí, luchar ahora es correcto. Incluso si es así, solo por este medio es correcto, como puedes ver. Pero en tu incompetencia no tienes oportunidad para derrotarme sola. Quizás debería terminar tu demostración. Incluso en la muerte, ¡eres un idiota! Aunque cada uno de ellos apoderó de la garganta del otro, la diferencia de poder era que... Contra el agarre de Kanamori que le exprimió con un vicio, la fuerza de María comenzó a desvanecerse. Antes de que ella lo supiera, sus brazos ya no intentaban ahogar a la garganta de Kanamori. ¡No! Esa fuerza había cambiado en resistir débilmente la fuerza de los brazos de Kanamori. ¿Cuántas dificultades existen en este mundo de las que no puedo lidiar sola? Con el fin de superarlas, la gente te no ofrezca del poder de la sociedad. En tus días finales ignoraste esto. Y regresas para volver a repetir ese error. Si no puedes descansar en paz, entonces no dudes en visitarme cuantas veces quieras una y otra vez. Te voy a hacer recordar el dolor de la muerte. ¡Te voy a estrangular hasta la muerte por siempre! En la mente de María, volvieron el miedo y el dolor de cuando fue llevada al borde de la mitra en muerte. Con su cuerpo muerto, ella quimió por el dolor de su cuello, siendo machacada. Ahora, vas a morir de nuevo. ¡María, morí ya! ¿Qué? ¿Eh? Era algo que no había sentido con sus manos cuando le había estrangulado a María hasta su muerte antes. En ese momento, el cuerpo de María se sacudió y se estremeció. Y al momento que dejó de moverse, su cuello se inclinó diagonalmente. ¿Eh? ¿Eh? Sin aflojar su control, continuó estrangulándome mientras reía como un demonio. En ese momento, una voz que no podía haber estado allí vino en su hueco. Ya veo. Creo que fue error de programación, game set. En cuanto a cuál es más conveniente para ser meso meso-san, claramente ha sido decidido. Mirando a quien pertenecía la voz, por encima de la barrandilla entre los baños, mirando hacia abajo estaba esa muñeca occidental que había sido visitada en la enfermería. Para que ahora pudiera entender la existencia de los no humanos, este tipo de cosas no le parecieron extrañas. Pensó que seguramente era un testigo de su duelo por mal con María. Así que sonrió y dijo. Sí, supongo. Esto es game set. Ok, creo que no es error de programación. Que un recipiente como Moriya-san se convierte en un meso meso-san. Sería mejor si ella nunca alcanzara un puesto como uno de los yokai sometidos eternamente de esta escuela. Ya veo. Permitiéndole tener el asiento más bajo de los yokai escolares es demasiado inadecuado. Creo que alguien como tú con tu inquietud cumple mejor este papel. Ya veo. Si es alguien como tú, incluso entre los yokai escolares podemos llenar y proteger ese asiento espléndidamente. Si un ser humano como tú se nos unen al rango más bajo, incluso yo tendré que tener cuidado. Ya veo. Así que esto es una prueba que ustedes los demonios de la escuela hicieron para decidir quién es más adecuado para convertirse en meso meso-san. Tan cliché. Es cierto. Nosotros votamos. Hubo tres votos por María y tres votos por ti. Yo me he abstenido e hice una propuesta diferente. Que las dos partes deberían luchar a pesar de sus diferencias. En efecto. Básicamente cuando tiraste tu botón en la enfermería fue tu invitación a esta prueba. Ya veo. Pero ahora está decidido, ¿cierto? Esa prueba sobre quién se convertirá en meso meso-san. Sí. La decisión ha sido tomada. Lo siento mucho. ¿No daremos la bienvenida a un humano malvado como tú? ¿Eh? Ah. Ah. En ese momento Kanamori sintió un enorme aumento de poder sobre sus brazos. María, cuyos ojos ya habían abierto y dado vuelta dentro de su cabeza, escupió saliva. Y comenzó a girar las muñecas de Kanamori con un terrible poder. Ese grueso sonido podría haber sido las muñecas de Kanamori siendo rotas. O tal vez el sonido de la parte posterior de sus manos siendo aplastadas. Ah. Deja. Con una risa Gigambana respondió. Lo siento, debido a que no suelo conocer a hombres tan malvados como tú, realmente siento no poder darte la bienvenida a nuestra clase. Lo que quería poder... Lo que quería poder aprueba no era, como ves, quién era más vil o un yukai más adecuado. Fue para ver quién era más adecuado para ser Meso Meso-san, ¿te entiendes? Kanamori, a pesar de que dijiste que querías convertirte en Meso Meso-san, ¿has olvidado las reglas de Meso Meso-san? Ahora, ambos brazos de María aplastaban los huesos de las manos de Kanamori y continuaron hasta abrazarlo totalmente, pero ese abrazo no era uno de amor. Fue un malicioso abrazo de muerte que buscaba aplastar todos los huesos de su cuerpo. Deja. Kanamori dio un grito mientras lloraba, mientras con sus costillas eran rotas, como si estuviera encantado de oír ese sonido gigambana continuo. Es correcto. Las reglas de Meso Meso-san. Si te encuentras a Meso Meso-san, no debes hablar con él. No debes ver su verdadera forma. Rompiste esas reglas. ¡No manches, es cierto! Por lo tanto, María gana. Eso. Cada vez más el sonido de uno, dos pequeños huesos y unos rotos en el cuerpo de Kanamori comenzó a salir. María, hazlo. Con esa risa apresuró a María a dar el golpe final. Pero María dejó que la fuerza de un brazo se fuera. Y su expresión no era más que una aterradora... Eh, su expresión no era más una aterradora con los ojos girados hacia su cabeza, sino que era la expresión habitual de María. Gracias, Sensei. Lo que Sensei dijo... Fue muy sucio y doloroso. Pero... Creo... Que es como usted dice. Si yo no lo hubiera aprendido de Sensei... Yo no podría haber entendido mi pecado incluso en la muerte. Estoy agradecida de que haya podido enseñarme algo. Como esto incluso después de la muerte. Ma... María... Gracias, Sensei. Desde el comienzo, cuando me protegió de esos matones... Me gustó mucho. Perdóname... Y luego vino un extraño ruido. En comparación con los sonidos anteriores, era como si aquí te estuviera desmenuzando un periódico y luego tirándolo violentamente a un cubo de basura. Un ruido turbado. Pero este sonido no era ligero como un papel y tan solo escucharlo era repugnante. Un sonido repulsivo. Ese fue el sonido de cada hueso del cuerpo de Kanamuri siendo roto en pedazos. Ya no había una larga voz de agonía saliendo. Su boca desbordó chorros de sangre. Y el sonido que se podía escuchar brotar a partir de ahí, pudo haber sido de la agonía moribunda de Kanamuri, la cual no podía ser puesta en palabras. O pudo haber sido el sonido de tener todo bultado desde los intestinos inferiores, hasta todos sus órganos siendo empujados fuera de él. Uno no podría decir que... Y entonces llegó el sonido de los huesos más grandes de su cuerpo siendo doblado con un tronido. Entonces todo lo que pudo ser escuchado era el clamor de los insectos de la noche. Entonces los dos yukais escolares quedaron juntos. Ouch. ¿Y luego? No manches. Por un momento sí, pensé que iba a ganar Kanamuri. Por un instante. Felicidades, meso, meso San Marí. Has sido elegida. Escuchen los aplausos de todo el mundo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿No? A pesar de que deberían rebelarse, se sienten demasiado importantes. Ellos pueden ser nada excepto tímidos, ya ves. Si no logras tener un poco más de poder, entonces podría serte difícil percibirlos. ¿Crees que los yukais escolares y yo podamos llevarnos bien? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tal vez será difícil. Incluso no hiciste amigos humanos. Me pregunto, ¿podrías hacer amistad con los no humanos? Haré lo mejor que pueda. Porque si no puedo vivir mi vida pasada, entonces por lo menos quiero corregir mis errores pasados de esta nueva. La expresión de María se desbordó con más determinación que cualquier otra cara que hubiera mostrado hasta ahora. De hecho, ¡Faito! Hay un montón de muertos y depravados niños, pero un niño muerto y determinado, eso es inusual. Por supuesto, María, eso eres una chica interesante. No, una chica rara. Gigambana saltó por encima de la barandilla y luego tomó la forma de un ser humano, como el día en el que se reunieron en la biblioteca. Todo el mundo va a querer presentarse muy pronto. Además, debería dirigirte a nuestra clase. ¿Tu clase podría ser el aula B? En el gafete del pecho de Gigambana el año escolar estaba en blanco, pero el nombre de la clase B estaba escrito ahí. Ese gafete con su nombre, que fue una vez más borrado por la lluvia. ¿Cómo fue que ahora podía leerlo tan claramente? ¿Clase B? Te equivocas, es clase 13. Los números se han ensuciado, siento eso. ¡Oh, cierto! Juntas, el 1, el 3, el 1, el 2. ¿Clase 13? Ese tipo de clase no existe en ninguna parte de esta escuela. Y aún así no hubo duda de que esa clase estaba en esta escuela. ¿Ve? ¿Me asome, Sosamari? Toma la mano de la muñeca bailarina Gigambana. Gigambana lentamente extendió su mano. Después de vacilar un poco, María tomó su mano. No porque estuviera asustada. El trabajo de un yokai escolar es difícil, ¿sabes? Debemos rodearnos de malos presagios de la maldad mientras ceñimos la oscuridad de la noche aún más oscura. Ok. Si, si. Y la noche es realmente oscura, entonces solo la luz del día brillará sobre la escuela. Si un profesor es tragado por la oscura noche, entonces el día de la escuela se convertirá en un mejor lugar, ¿no es así? Pero felicidades, esto fue tu primer victoria, ¿verdad? Realmente te esforzaste para ello, así que asegúrate de llevar bien la cuenta, ¿está bien? ¿Cuenta? ¿Cuenta de qué? El número de personas que han maldecido a la muerte. ¿Fue tu primera vez? No, no quiero contar algo así. Bueno, eso podría ser el porqué más interesante, Mari. Pero con ese tipo de pusilanimidad, ¿tal vez incluso seas intimidada en nuestra clase? Sí, si soy intimidada, entonces pediré la ayuda de mis amigos. ¿Amigos? ¿Como quién? ¿Podría gigamana-san, por favor? Bueno, ser mi amiga. ¿La muñeca bailarina gigamana siendo tu amiga? Creo que deberías esperar un poco más cuando se trata de elegir a tus amigos. Por un momento gigamana, aunque esto no era cosa de risa, se moría a carcajadas. Y cuando finalmente terminó, se encogió de hombros. Si María está bien con eso, entonces está bien. Si fuera alguien que sabe cómo soy en realidad, entonces debería tomarla como una propuesta temeraria. ¿Tal vez la ignorancia es la felicidad? ¡Gigamana-san! ¡Gigamana-san! Puedes parecer insensible, pero bueno, creo que eres una buena persona. ¿En serio? ¿En serio? ¿Sí? ¿Eso te molesta? Gracias. ¡Gigamana dejó ir la mano de María y caminó sola por el pasillo. Es por aquí. ¿Puedes ver? ¡El pasillo se extiende! ¡Esto no parecerá para los seres humanos y no pueden verlo! ¿Lo ves? S-s-sí, lo veo. El imposible pasillo se extendió lejos en la oscuridad. Cuando ella fumaba no hubiera sido una pared, pero ahora el pasillo se extendía lejos a la distancia. Pero entonces... Después de Gigamana, María entró en la oscuridad. Y al final del día, nadie había visto a Kanamori. Por supuesto. Tampoco a María y a Morilla. Pero ¿Quién es llamada maestra de la enfermería? La muñeca occidental llamada Gigamana. Ahora estaba sentada en la cima de los gabinetes de medicina. Hay un rumor que dice que dentro del baño del viejo edificio escolar vivo en Yukai. Se dice que cada noche uno podría oír los gritos malditos del lamentable profesor que había sido extrangulado hasta la muerte. Conforme a la reciente organización de la escuela, cuando la escuela se convierte en un... Aligno en celular, deja de espantarme. Ok, luego checo ese juego celular. Conforme a la reciente reorganización de la escuela, cuando la escuela se convierte en una escuela mamut, repleta del orgullo por los estudiantes que contenía. Después de eso, llegó la extraña historia sobre los siete misterios, añaden uno más a su número. Gigambana, no saco yo ni. Las imperdonables flores florecen en la muerte de la oscuridad. Wow. Muérate de envidia, boichiros modestí. Son ocho misterios. Guau. ¿Hemos acabado? No, yo creo que hay más historias. Yo creo que ya acabamos la primera historia. Vamos a checar. Guau. Sí. Ok. Meso Meso San. Vamos a pasar al capítulo 2, que es la cámara espíritu. En el siguiente, porque ya acabamos esto. Guau. ¿Qué pasó? Eso fue raro. Bueno, espero les haya gustado esta última parte de Meso Meso San en Gigambana. No saco yo ni. La siguiente va a ser la cámara. Algo así. Guau. Yo creo que entonces cada capítulo nos va a llevar de 3 a 4. Siendo de media hora. No sé. ¿Qué les pareció? Bueno, en parte Canamori sí le dio una gran lección a María al final, ¿no? Porque es absurdo esperar que alguien te va a solucionar todo. Es como me comentaba una persona que tenemos el síndrome de esperar el Mesías. Que no hacemos nada esperando que alguien, que el Mesías llegue y que... Es un ejemplo, ¿verdad? Que llegue y solucione todo por nosotros. Cuando nosotros mismos podemos ser nuestros Mesías. Nosotros mismos ejercer el cambio. Que claro, no a madrazos, ¿verdad? Necesariamente hay diferentes formas de hacer el cambio. Y sí. O sea, digamos, no fue un juego solamente de... Vamos a meter horror y matanza. Ok. Mis dones son gritos. Entonces, no sé si quieren dejarme en sus comentarios qué les pareció esta parte del juego. Porque, no sé, creo que tiene seis noches. Y la última no está traducida, me parece. Y bueno, nos vemos hasta la siguiente. Muchas gracias por ver. Adiós. No es un meso. No es un meso. Escúchame, triste historia, por favor. Cometelo todo para que ya no cuente esas mentiras. Pero ya no tengo hambre, papá. Shh. Te lo vas a comer. Pero, hijo, lo haré. Y llévame al circo. Quiero un pony.